Bueno, pues buenas tardes a todos, yo soy Percibe Tanzos y represento a Intrépidas, un colectivo de mujeres ciclistas en Cuernava, que les vamos a contar un poco de una experiencia que hemos estado haciendo ahí en nuestra ciudad. Bueno, como les decía, somos un colectivo de chicas ciclistas que organizamos rodadas nocturnas y cicloturistas en la ciudad de Cuernava y desde nuestros inicios siempre buscamos y hemos promovido que nuestras rodadas tuvieran algún sentido como más cultural, que no nada más fuera salir a rodar, sino ir mostrando a través de las rodadas que la bici nos puede transportar y llevar como a otros lugares y mostrar a la gente que transportándose en bici podemos hacer como muchas cosas y para nosotros es muy importante porque Cuernavaca es una ciudad que pues la orografía no es como muy benéfica para la bici y uno de los pretextos más grandes en nuestra ciudad es no podemos andar en bici por las subidas, sobre todo, no es muy cansado y todo, entonces pues nosotros hemos querido como demostrar que sí se puede, que sí hay trayectos que podemos hacer como en bici. Y desde hace dos años nos dimos a la tarea de recorrer la ruta de los conventos y las cruces satriales de la ciudad de Cuernavaca en bici y a esto le sumamos el trabajo, la alianza con uno de los cronistas de nuestra ciudad y terminando como estas rodadas al llegar, él como nos explicaba como la importancia de como todo este patrimonio histórico, y para nosotros era como muy importante como empezar a hacer esto porque pues mucha gente conoce como la ciudad pero no sabe como la importancia histórica que tiene, entonces, bueno, Cuernavaca viene el vocablo cuernua que significa entre los árboles y Cuernavaca lo cruzan dos barrancas, entonces uno como de sus principales atractivos es como la naturaleza y el clima, y siempre ha sido como desde la época prehispánica conocida como una ciudad de descanso, en la colonia, después como a lo largo de la historia siempre ha sido como una ciudad como de descanso. Es Cuernavaca, nuestras barrancas, nuestros jardines y bueno, en los años 30 Cuernavaca tiene su auge, más como ciudad turística y como de recreo porque por causas de salud el presidente Calles decide poner sus oficinas en Cuernavaca y despachar desde ahí y empieza como todo el desarrollo pues casino de la selva, parques, hoteles, clubs de golf, se construye la carretera México-Cuernavaca y tenemos mucho más turistas y como más visitantes y se convierte casi casi en el balneario como de la Ciudad de México y es una ciudad como de descanso, como que sólo vienen como los fines de semana y todo, pero en el terremoto del 85 hay como un cambio, todas esas personas que de Ciudad de México venían como de descanso, ahora vienen a vivir a sus casas que eran como de descanso y la ciudad empieza a transformarse, llega gente nueva a sus casas de fin de semana, nuestras avenidas empiezan a llenarse de autos, cuando todos podíamos como caminar o los trayectos podías cruzar la ciudad en 15 minutos, ahora te tardas más de una hora. Las plazas comerciales, empiezan a surgir las plazas comerciales, en Cuernavaca solamente teníamos una que era el centro de las plazas, que estaba en el centro de la ciudad y empiezan a surgir como mucho más plazas comerciales como nuevos espacios públicos. Visitar el centro se empieza a dejar como a ser cool porque ahora hay que ir como a las plazas comerciales como para socializar. Y poco a poco fuimos perdiendo estas características como de ciudad, de provincia donde todos nos conocíamos, donde todas las familias, pues había como apellidos como muy clásicos, empezamos como a perder como eso. Por ejemplo, todas las personas como de mi edad y eso, pues aprendimos a andar en bicicleta en la plaza pública de la ciudad y ahora está prohibido usar como la plaza pública con patines, con bicicletas, con mascotas. Todos cuando como de mi rodada conocíamos el Palacio de Cortés, con muchos edificios que eran como muy clásicos y que todos conocíamos, todo eso se empezó a perder. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer con la bici, bueno y cuáles fueron las consecuencias de todo esto, que al llegar con muchísima gente después del terremoto, pues dejamos de conocernos, dejamos de hacer como comunidad. La gente que llegó no conoce la historia de la ciudad, de sus pueblos, todo el capital natural que tenemos como en la ciudad. Morelos tiene seis áreas naturales protegidas de administración estatal y una como parque de la ciudad y que todo el mundo pensaba que era como un jungla mágica, que era un zoológico, cuando en realidad es un área natural protegida que representa lo que es la cuerna vaca, que son las barrancas. Y bueno, uno como de nuestras premisas en esto de organizar como las rodadas es que nadie puede amar y no puede cuidar lo que no conoce. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de tratar de organizar estas rodadas para dar a conocer a la gente todo este patrimonio como histórico y natural de la ciudad, con el interés de volver a interesar a la gente, de conocer como la historia y volver a crear comunidad en la ciudad. Bueno, a lo largo de dos años, es como Morelos, y les decía, nosotros nos dimos a la tarea de recorrer la ruta de los conventos, que es uno de los atractivos turísticos de Morelos que compartimos con Puebla y con Tlaxcala, y lo que hicimos fue ir organizando como estas rutas en bicicleta, cada último domingo de mes salíamos de Cuernavaca y recorríamos estos puntos y ya llegando como a los conventos, estaba como el cronista y nos iba platicando. La mayoría de estos conventos en Morelos son reconocidos como patrimonio de la humanidad y mucha gente como que no los conoce. Igual en Cuernavaca hicimos cuatro de las cruces atriales, que por ejemplo, uno de los poblados como más viejos de Cuernavaca, que ahora ya es como una colonia que es Tlaltenango, es considerada una de las primeras capillas en Latinoamérica y mucha de la gente de Cuernavaca o que vive en Cuernavaca no lo sabe, entonces lo que hacíamos es igual hacer como la rodada nocturna y ya el cronista nos iba explicando como la simbología y como estaba relacionada como con toda la parte indígena de Morelos, cómo se hizo la construcción y cómo toda esta parte y nos llamaba mucho la atención que la gente nos decía, yo ya he venido aquí pero no sabía esto, o el Palacio de Cortés que es uno de los palacios o de las construcciones civiles más viejas de México, nadie conoce y ahora es como el museo regional de la ciudad, pero en realidad nadie conoce como la importancia que ha tenido como ese espacio. También aumenta como dentro de estas rodadas que hacíamos, cuando no teníamos como chance o que el cronista no tenía chance de acompañarnos, buscábamos como otros espacios que también representaran como la importancia de Morelos y lo que hicimos fue en un proyecto en otro municipio que se llama Jutepec, que forma parte de la zona metropolitana de Cuernavaca, había una asociación civil que se dedicó a hacer como todo un proyecto de murales sobre el cuidado del agua y la importancia de los apáncles en la región, entonces fuimos a recorrer estos murales desde donde nosotros nos juntamos, no sé por qué nos salen todas las fotos, pero bueno ese es un ejemplo, es la catedral de Cuernavaca y ahí estamos en la rodada, es como una de las cruces atriales. Y bueno, este es como ejemplo de algunos de los conventos que fuimos conociendo a lo largo de estos dos años y bueno les quería enseñar la foto de los apáncles, pero no se pudo, pero es todo un proyecto de murales sobre el agua y sobre las especies endémicas de Morelos que hay como en nuestro entorno natural y que también quisimos conocer. Y como parte también como de esta parte como cultural y como histórica de Morelos, hace poquito visitamos y siendo como el año de Zapata, visitamos Chinameca también en bicicleta y lo más padre ha sido que a lo largo de estos dos años hemos podido ir creando alianzas con otras personas o como con la misma gente que rueda con nosotros, diciéndonos, oye yo tengo este conecte, ¿por qué no vamos aquí? Y yo les pido que nos expliquen en el museo, por ejemplo aquí en la ruta de Zapata en Chinameca, en el museo, con otro de los chicos que rodaba con nosotros y que ahora ya forma parte de Intrepidad, nos dijo, oye como yo trabajo en turismo, conozco este conecte ahí, ¿por qué no vamos acá? Y que nos expliquen y todo, y estuvo bien padre porque la verdad son lugares súper como alejados de la ciudad, pero que vale muchísimo la pena como visitar y que la bici como nos ha permitido que haciendo como una actividad como lúdica o como la gente lo toma así como de, bueno voy a llegar hasta allá, lo hacen haciendo como un deporte o como una actividad recreativa, pero que al final como acabas aprendiendo algo, ¿no? Entonces es un poco como la experiencia que nosotros hemos podido ir como replicando en Cuernavaca y que creemos que la bici nos permite, no nada más es como quitarle esa idea de que la bici es deporte, la bici también es cultura y también nos permite como ir creando comunidad y como aprendiendo y sumándole cosas, o sea como sumándole, abonándole cosas positivas a la bicicleta, aparte de la movilidad y todo, ¿no? Para ir mostrando a la gente que sí te puedes mover en bici, que sí puedes llegar como a otros lugares y que es como cuestión como de creatividad también, de cómo ir haciendo como más comunidad y como uniendo a la gente para que se anime a andar en bicicleta. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, como ya me presentaron me llamo Cintia López, vengo desde Ciudad Juárez y me gustaría empezar con una pregunta, ¿quién de ustedes ha escuchado hablar de Ciudad Juárez? Que levante la mano. ¿Y quién de ustedes ha estado en Ciudad Juárez? Bueno, espero ahorita poder cambiar la perspectiva que tienen, de que seguro somos más que balazos. Ay, no puedo tampoco con él. ¿Aquí? Ok. Bueno, les voy a ir pasando unas fotos de la frontera, que estamos en un ride binacional que hicimos. Ay, no puedo. Y bueno, ¿por qué construyendo ciudad desde los colectivos ciclistas? Antes de empezar, me gustaría compartirles estas dos frases que me quedaron súper marcadas. No, el espacio público es el medio por el cual se reconoce la historia de la ciudad, debido a que expresa la materialización entre sus habitantes, el poder y la ciudadanía. Cuando leí eso, ¿no? Su relación entre los habitantes, el poder y la ciudadanía. Y ves la ciudad, te das cuenta que tenemos un desastre realmente. O sea, nuestra relación con el poder como ciudadanos, como mujeres, como hombres, es un total desastre. Y eso se ve reflejado en las calles. Toda la inseguridad, todos los siniestros viales, es un reflejo de nuestra relación como humanos. Entonces, Ciudad Juárez pasó de ser la ciudad más peligrosa del mundo. Digo, ahorita seguimos con problemas, pero al menos ya no estamos en esos rankings. Y mucho del trabajo fue gracias a las asociaciones civiles, a todo el trabajo que hizo la ciudadanía. Entonces, nosotros desde ese punto de vista, pues ¿por qué no hacer ese trabajo desde los colectivos ciclistas? ¿Por qué no ir construyendo esta ciudad? Entonces, nos tomamos la tarea de empezar a hacer actividades y tomar el liderazgo en algunas de las actividades de la ciudad. Les voy a poner una lista de las cosas que estamos haciendo. Y al final de la presentación, me gustaría haber logrado contestar esas preguntas. ¿Qué proyectos detonamos y apoyamos? ¿Cuál es el impacto de estos colectivos? Y cómo aprovechamos también la frontera. Porque así como las empresas y la industria se dio cuenta del poder geográfico que tenemos en la región, obviamente el crimen organizado se dio cuenta de lo mismo. Entonces, la ciudad de por sí, ahí es un problema. Antes de empezar, ¿qué hacemos los colectivos ciclistas en Juárez? Me gustaría compartirles la lista de los colectivos ciclistas. Nosotros tenemos alrededor de cinco años, hace como ocho años tomé la mejor decisión de mi vida, que fue vender el carro y comprarme una bicicleta y decir, yo puedo andar en bicicleta. Y más como mujer, en una ciudad que está llena de feminicidios y que tiene todo este estigma. Y obviamente traigo mi pepper spray y mi teaser, pero sigo saliendo en bicicleta. Esas son fotos de las ruedas que hacemos. Y bueno, estamos… el primer punto que me gustaría poner, que es el más reciente, pero es el más importante, es que acabamos de lograr la instalación de una ciclovía recreativa, pero la pasamos por Cabildo. Entonces, independientemente del alcalde que esté ahorita, vamos a tener una ciclovía para Juárez. Le pusimos 9T Juárez, la primera fue el 10 de noviembre, eso fue la semana pasada, ahorita está la segunda ciclovía. Y llegaron alrededor de 3 mil personas, estamos a cargo también de todos los critical más. Y hemos estado haciendo actividades, ya tenemos hasta una caja chica, entonces, por ejemplo, tenemos herramientas y pues ayudamos a la gente. No hemos hecho asorradas donde compramos bicis para niños y todo, gracias a la caja chica. Recuperamos la iniciativa de la bici blanca. Ahorita les voy a… perdón, me salgo del cuadro. Ahorita les voy a aplaudir unas fotos porque empezamos a mapear también los incidentes. Entonces, empezamos inclusive a contactar a la familia, o sea, es tan fuerte lograr ese vínculo. Pusimos una bicicleta blanca este año de un chico que mataron y la mamá pedaleó con nosotros todo el trayecto. Llegamos a poner la bicicleta blanca y la colgamos con ella. Y hasta darle un discurso diferente, porque obviamente Tránsito culpó al muchacho por no traer casco. Yo decía, bueno, pero lo aventaron a 60 metros, traigas casco, no traigas casco, te ibas a romper la cabeza. No, ese no es el verdadero problema. El verdadero problema fue el conductor en exceso de velocidad en una avenida secundaria. Entonces, hemos tratado de empujar y cambiar el discurso y sobre todo como sensibilizar a la ciudadanía a través de la bici blanca. Tenemos una página, la pueden seguir, que es Bici Blanca Juárez. Después empezamos a hacer pasos binacionales nocturnos entre Juárez y El Paso. Romper ese paradigma de cruzar a Juárez de noche en bicicleta con desconocidos. Y el primer paseo cayó una lluvia así de locura, se empezó a hundar la ciudad. Y yo así, qué vergüenza, están aquí los gringos y no sé qué. Bueno, se fueron felices cantando y cada mes lo empezamos a hacer. Y llegan 50, 60 personas y cruzan a Juárez. Y no solamente gente del Paso, que es nuestra ciudad fronteriza. El binacional pasado llegó gente de Kansas, llegaron gente que están obviamente ahí en la frontera y les da curiosidad cruzar a Juárez y nosotros les hacemos esos paseos. Hemos hecho activismo, pintamos los cruces peatonales, pintamos los carriles de bicicleta y tratamos de mandar a la prensa normalmente los boletines, nos protegemos así con la policía y pues ya saben también los polis que andamos ahí metidos haciendo cosas. Nos tocó organizar el Día Mundial de la Bicicleta también en abril, ya sé que ahora también hay un junio otro día, pero hemos tenido así 650 asistentes. Entonces, digo, a la Ciudad de México quedan 80 mil personas a la ciclovía, pero Juárez es una ciudad de un millón 400 habitantes más o menos. Entonces, pues es un récord bastante padre. Hacemos paseos temáticos, ahorita les quiero enseñar también las rodadas que hacemos, nos enfocamos mucho en los niños. Hicimos una vez uno con un dinosaurio, para que lo puedas hacer en GPS, llegaron 12 niños más o menos. Entonces, digo, no es tanto tal vez, pero para nosotros es un gran logro, porque no hay espacios para los niños. Estamos haciendo rodadas con propósito también, participamos en los desafíos modales. En todas las consultas públicas del PMD y hemos estado en otros congresos también. Aquí les voy a pasar unas fotos rápido. Esa es la ciclovía, por ejemplo. Bueno, y ese es un mapa que estamos haciendo con la bici blanca, tenemos ahí de los últimos tres años, donde han sido colocadas las bicicletas blancas. Aquí hay una de las fotos también. La última, avisamos a la familia, llegaron como 40 personas de la persona que mataron, un chavo de 40 años con cuatro hijos, en su carril, correcto, todos los días a trabajar, y un señor simplemente le dio por atrás y pues no lo vi, así es la excusa típica. Llegó toda la familia con nosotros, llevaban camisetas y nos dijeron, es lo mejor que pudieron haber hecho por nuestro papá. Él amaba la bicicleta y es lo más bonito, despedirlo de esta manera. Llegaron sus hijos, de hecho, normalmente le damos un retocán a la bici de blanco y pues le diría al muchacho el spray para que lo pusiera, le ponemos flores, como ven hay unas flores amarillas, ponemos un candado, una cadena y el candado, la llave del candado se lo damos a la familia o a la persona que está ahí, no la madre o el esposo. Este año hubo cinco personas que murieron en Juárez, el año pasado fueron ocho. De las ocho personas que mataron el año pasado, cinco fue un camión de transporte personal o público, que también tenemos un gran problema ahí en Juárez. No cambia, ¿me pueden ayudar chavos a pasar la siguiente foto? Porque se va a acabar el tiempo, no tengo un minuto más por… No pasa. Esos son los días mundiales de la bicicleta, se fijan, llegan niños, llegan personas con discapacidad, con la caja chica, hacemos locura. El antepasado llegaron las seiscientos personas y batallamos un poquito en coordinar, entonces este año dijimos, vamos a separar, hicimos siete rutas por la ciudad y fueron cruzando las rutas, entonces ese día los automovilistas que estaban conduciendo pues vieron una locura, había siete grupos enormes rodando por la ciudad con colores y pues fue totalmente una fiesta. ¿Me ayudan con la siguiente? Por favor, esas son las rodadas binacionales de la gente que cruza del paso a Juárez a pedalear y conocer la ciudad y vivirla de una manera diferente. También la siguiente, es lo que les platiqué, esas son las rodadas que hemos hecho con dibujos que también son totalmente un éxito, son a veces medio difíciles de hacer porque es literal estar buscando que sale, las ciudades son un caos y luego las tienes que ir a probar, que no haya una calle cerrada, que no haya pues no sé, algún sentido contrario y luego ya pues hacer la rodada. Cuando llevamos a grupos grandes pues tratamos de no dar vueltas a la izquierda, ya saben, todas esas reglas de seguridad, entonces esos son los más padres que hemos hecho. Pero la verdad se los aviento a un chavo del grupo que es arquitecto y es urbanista y es el que nos ayuda mucho. La siguiente, porfis, esas son las rodadas del Día Mundial de la Bicicleta, normalmente no pedimos ayuda de tránsito y creemos que es esa forma como de convivir, de ir creando ciudad, de ir coexistiendo juntos, sin necesidad de la autoridad de por medio. Nos ha ido bien, la mayoría de las veces, pues nunca falta el neurótico que nos pita o algo, pero pues al final somos muchos más. Entonces, la siguiente también, porfis, hemos hecho también rodadas, así como les decía, como con sentido, eso es con ambulante, ya los últimos tres años hemos organizado rodadas con ambulante también y han pues proyectado documentales que tienen que ver con movilidad. La siguiente, es un cruce peatonal que pusimos cerca de la universidad con ese monumento, es el monumento a la Cruz Roja, entonces pues pusimos la línea de la vida también y fue impresionante cómo se empezaron a frenar los carros. Entonces, en ese anillo está la universidad de medicina y nadie la respeta, entonces empezamos, pusimos el cruce e inmediatamente los chavos estaban usando el cruce y los carros estaban parando. La siguiente, porfis. Esos son los desafíos modales en los que hemos trabajado, mesas de trabajo, con los planes municipales de desarrollo y todo, buscando la manera de meter política pública también, porque primero es lograr la política pública para que después podamos empujar, entonces estamos haciendo un poco de esas cosas también. De hecho, bueno, si quieres ahorita les digo eso. La siguiente. Y con eso es con lo que me gustaría terminar, Ciudad Juárez hace cuatro años tenía siete puntos en el ranking de ciclociudades que son 100 puntos, Ciudad de México tiene 63, que pues obviamente es la más fregona, pero nosotros pasamos en esos últimos cuatro años de tener siete puntos a tener 21 puntos y creemos que mucho de ese trabajo se ha logrado por la participación de los colectivos. Entonces, pues gracias. Y mi mensaje es a los colectivos que tomen el liderazgo y empiecen a hacer más actividades y que empezamos a involucrar a la ciudadanía. Y yo sé que a veces nos da hueva, ¿no? De que la gente nueva y los niños y… Pero pues tenemos que entender que es parte de… Hacen una encuesta en Ciudad de México después de 10 años de tener la ciclovía recreativa y el 45% de los ciclistas urbanos de Ciudad de México empiezan en una ciclovía recreativa. O sea, es una estadística súper fuerte y es lo que pues estamos tratando de hacer en Ciudad Juárez. Espero algún día la visiten, me contacten, la sacamos en bici y que se den cuenta que pues somos la frontera más fabulosa y vaya del mundo, como dice Juanga. Gracias. Bueno, pues somos de Viking City, somos una consultoría en movilidad urbana sustentable y espacio público. Diseñamos un modelo híbrido de sistema de bicicleta pública, lo diseñamos para Sinaloa, pero creemos que es un modelo que puede funcionar para ciudades que no tienen las capacidades financieras para un sistema con anclaje. Siguiente, por favor. Este es el panorama de México, sistemas con anclaje, sistemas sin anclaje y modelos híbrido. Ustedes se puedan dar cuenta, obviamente Ecovici fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener un sistema de bicicleta pública y fue con anclaje. Guadalajara, Toluca, Puebla, empezaron a hacer sus esfuerzos, algunos han tenido muchos problemas financieros, no han sido sostenibles y después cuando llegan estas últimas tecnologías de docles, pues empieza a ver que más ciudades empiezan a tener bicicletas, pero hay un problema con el espacio público. Tenemos una dispersión enorme, banquetas obstruidas, accesos, etcétera, y entonces justo con ese aprendizaje diseñamos un modelo híbrido que por ahora va a estar en tres ciudades de Sinaloa y también la ciudad de León ya replicó nuestro modelo. Siguiente. Justo como para que se entienda un poco más por qué diseñamos este modelo, en el primero que es el automatizado sin anclaje, ustedes pueden ver una dispersión de bicicletas, lo cual también complica la operación del propio sistema y en un sistema manual automatizado con anclaje o en un modelo híbrido como el que diseñamos, tenemos una concentración con una mejor distribución, pero hay una concentración de las bicicletas sin necesidad de tener esa alta distribución y ese desorden en el espacio público. Siguiente. Y lo más importante de este proceso es que el gobierno de Sinaloa nos llamó y nos dijo que queremos poner un sistema de bicicletas públicas, ya vimos a varios proveedores y les dijimos, a ver, lo primero es generar un taller de una ruta crítica para poder entender sus capacidades técnicas y financieras, porque a veces las ciudades dicen, sí, vamos a implementar un sistema de bicicleta pública con anclaje, pero no tiene los recursos para que eso sea sostenible. Entonces, este taller fue muy importante, participaron las tres ciudades y fue multiactor de hecho, o sea, sociedad civil, academia, iniciativa privada y gobierno y justo ahí evaluamos las capacidades técnicas y financieras de los gobiernos y un poco empezamos a ver los polígonos de operación. Siguiente. Y entonces, lo más importante era tener, uno, voluntad política, y esta voluntad política sí se veía de parte del gobierno del Estado. Lo segundo es evaluar la capacidad financiera, porque con base en eso puedes elegir tu modelo de negocios. El modelo de negocios, más que los números, porque muchas ciudades te dicen, es que cuánto me cuesta, cuánto me cuesta, cuántos millones, y antes de pasar a los millones tienes que delinear las responsabilidades que quiere adquirir el gobierno, quién lo va a operar, quién lo va a supervisar, quién va a dar el mantenimiento, son muchísimas fórmulas, esto es muy importante, no hay una fórmula para hacer sistemas de bicicleta pública, porque depende de la ciudad, de las características de la ciudad. Y entonces, pues justo la tercera es la capacidad técnica, qué área del gobierno va a ver el sistema, cuántas personas son, qué perfiles tienen, etcétera. Siguiente. Y entonces, definimos a estos actores, impulsado por el gobierno de Sinaloa, que es el gobierno del Estado, con nuestra asistencia se eligió un operador, que es una empresa mexicana, B-Bike, que son bicicletas sin anclaje, y en coordinación con los tres municipios. Pero de ahí generamos un proceso que tenía que bajar a la sociedad civil, a la academia y a la iniciativa privada, es decir que todo nuestro proceso fue multiactor e intersectorial, para que todos estuvieran involucrados, porque obviamente va a haber una transformación, no sólo en el gobierno, también en las calles. Siguiente. Una más. Y entonces, entender cuáles son las responsabilidades que cada sector adquirió. En el caso del gobierno estatal, pues obviamente tenía que haber un marco legal. Lo que también diseñamos fue una política pública, porque si tú implementas un sistema de bicicletas híbrido, sin que sea una política pública, en este caso la política pública, pues es Muévete Chilo Sinaloa, el operador se puede ir y entonces tu sistema ya se cayó. En cambio, si tú generas esta política pública, puedes cambiar de operador o de proveedor, pero tu programa va a permanecer. Y eso creo que es de los aprendizajes más importantes. Entonces, el gobierno estaba a cargo de poner la infraestructura, de implementar una estrategia de comunicación, eso también es súper importante, y de generar protocolos de seguridad. Todo esto lo hicieron con nuestra asistencia técnica, el gobierno municipal en cambio, la responsabilidad más importante que tiene es autorizar el uso del espacio público, porque obviamente saben que con el artículo 115, pues ellos tienen la atribución del espacio en las calles, entonces ellos tienen que autorizar esto, pero también intentamos obviamente involucrarlos para que también apoyen con la supervisión del sistema. Y bueno, el operador se encarga de hacer la operación, ellos te ponen las bicicletas, ellos dan el mantenimiento, hacen el monitoreo, y hay una cuestión de datos, que esos datos los tienen que proporcionar obligatoriamente al gobierno. Siguiente. Y pues un poco ya el modelo financiero, o sea, qué invirtió, quién, en qué, pues es esto, o sea, el gobierno estatal invirtió en la asistencia técnica, en las estaciones, que son estaciones delimitadas y con un tótem de identificación, ahorita van a ver una fotografía, y tienen que invertir, eso es muy importante, lo que siempre les decimos es que el sistema de bici pública no es el fin, o sea, es un mecanismo que te permite generar toda una estrategia de movilidad en bicicleta, porque tienes que implementar infraestructura ciclista, acciones de movilidad, la vía recreativa, la biciscuela, son muchas acciones y les hemos dicho que no es, ya tengo el sistema de bici pública, tengo palomita, no, tienen que generar muchas acciones para que realmente haya una transformación en las calles. Y bueno, el gobierno municipal invirtió en el centro de operaciones, ellos proporcionan la bodega donde se da el mantenimiento, donde se guardan las bicicletas, y obviamente también en infraestructura y otros programas. Y el operador, ellos ponen las bicicletas en este caso, te ponen al personal, a los vehículos de operación, y te dan una promotoría, es decir que en los primeros tres meses de operación, hay personas en las calles, en cada estación, diciéndole a la gente cómo utilizar el sistema, cuánto cuesta, cómo descargar la aplicación, etcétera. Y dan una comunicación de soporte, la comunicación del gobierno es más sobre reglas de conducir en bicicleta y también hacia los conductores de los vehículos, no sólo para los ciclistas, pero la comunicación del operador tiene que ver más, pues sí, con la operación del sistema, que tienes que ser mayor de 16 años, por ejemplo, dónde devolver las bicicletas, etcétera. ¿Uno más? Para delinear el sistema, como ya dijo Kenia, es un modelo híbrido, como podemos ver en la estación 7 en Malecón de Mazatlán, es una estación delimitada con vialetas, y tiene un tótem en donde ubicas las demás estaciones, las estaciones cercanas. En el malecón la estación solamente es con vialetas, porque para así tener una menor invasión al espacio. Siguiente. En el arroyo vehicular, la imagen objetivo muestra que tenemos dos volardos para garantizar la seguridad de las bicicletas, igualmente el tótem, que de hecho el tótem está diseñado en una cara en inglés y en español, y en el costado tiene las reglas de uso y tips y reglas de operación del sistema. Tenemos cuatro ejes en los que se basó el proceso, que son regulatorio, social, técnico y comunicación. Siguiente. En el regulatorio era muy importante, como estamos promoviendo una política pública, pues evaluar la ley de movilidad. La ley de movilidad del gobierno del estado de Sinaloa, le da la atribución a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, hacerse cargo del sistema de bicicleta pública. Entonces, para Mazatlán, por ejemplo, se expidió un permiso temporal, ese permiso está basado en un anexo técnico simplificado, donde tiene las responsabilidades, las obligaciones del operador y del gobierno. Posteriormente, se está esperando la publicación del reglamento de la ley de movilidad, que no se ha publicado, y una vez que se expida el reglamento de la ley de movilidad, se van a expedir los lineamientos del sistema. Estos lineamientos también los elaboramos nosotras, y no solamente está basado para bicicletas, también ya incluimos monopatines, que también es algo que viene a las ciudades, que ya está en las ciudades. Una vez que se tengan los lineamientos, se va a poder expedir una declaratoria de necesidad, que es cuando el gobierno del Estado dice o justifica por qué necesita que un tercero provea de este servicio, y posteriormente ya se les puede otorgar una concesión a estos operadores. En la parte social se generan talleres de planeación y de sensibilización, principalmente participan los cuerpos policíacos de seguridad pública y tránsito, para generar protocolos de atención a robos y vandalismo, también a hechos de tránsito, y también participan otras personas de la sociedad civil o del gobierno. Como los transportistas, porque luego los transportistas es el gremio que piensa que la bicicleta va a llegar a hacerle competencia, entonces es muy importante sensibilizarlos, y al final, tú nunca veías a alguna de las personas, porque tenemos actividades en gabinete y en calle, nunca veías a las personas tristes en la bicicleta, una vez que se subían a la bicicleta estaban todos sonrientes y decían qué bueno que viene esto a mi ciudad, hay que ver cómo nos acomodamos, o sea realmente nadie estaba como reacio a que el sistema entrara. En la parte técnica pues se hace todo un diagnóstico para llegar a la caracterización del sistema, primero analizamos las densidades de empleo, densidad de población, la estructura urbana, las pendientes, entre otras cosas, para así llegar al polígono de operación, que en este caso en Mazatlán es de 5 kilómetros, con 50 estaciones, y las estaciones están entre 350 metros y 250 metros de distancia. Se hace también un trabajo en calle para ubicar las estaciones, cada estación pues el espacio tiene que tener características pues que son muy importantes, que haya iluminación, que haya actividad, que no esté abandonado, y que haya sombra también porque en Sinaloa hace mucho calor. Siguiente. Y al final del proyecto, para llegar al plan de consolidación, que este garantiza la apropiación del sistema, se hace una propuesta de red de infraestructura ciclista, que no sólo contempla el interior del polígono de operación, en este caso es Culiacán, sino también pues se proyecta hacia afuera, porque no sólo circulamos dentro de un polígono los ciclistas, y también se hace la propuesta de la infraestructura, como ven, se hace también el trabajo en calle, se analizan las calles para ver cuál es la adecuada en los tramos. Siguiente. Y también generamos una estrategia de comunicación, este eje es muy importante, la estrategia de comunicación está basada en tres ejes, el primero es tips para ir a la escuela y al trabajo en bicicleta, el segundo son reglas de circulación y el tercero reglas de uso del sistema. Estas reglas, inicialmente, porque eso también es muy importante decirlo, la primera ciudad fue Mazatlán, y de Mazatlán hasta la última que fue Culiacán, hemos aprendido también muchísimo y hemos mejorado el propio proceso. Inicialmente todo era, esto era a través de redes sociales y también hicimos unos spots de radio, pero ya al final decidimos para la última ciudad que tendrían que ir estas bandas que comentó Heidi en los tótems sobre estas reglas. Siguiente. Y bueno, aquí nos encontramos, estas son las etapas como lo estructuramos, ahorita nos acaban de anunciar que en Mochis ya tendremos el sistema en la primera semana de diciembre, lo cual nos alegra bastante, también hemos sufrido con temas de coordinación que ahorita les voy a platicar Heidi. Siguiente. Ah bueno, y tenemos los resultados del sistema en nueve meses de operación. Al principio, obviamente porque era una novedad, tenían 7.6 viajes por bicicleta al día, ahorita ya se está estabilizando el sistema y hay cuatro viajes, se supone que un sistema de bicicleta pública es exitoso a partir de cuatro viajes, entre cuatro y ocho viajes, entonces al principio obviamente todo es novedad, pero tienes que esperar a que pase el tiempo para que se empiece a estabilizar y poder ya hacer una evaluación del sistema. Tenemos más de 33 mil personas usuarias registradas, ya se acumularon 171 kilómetros, lo cual ha evitado la emisión de 29 toneladas de CO2, cero hechos de tránsito, cero robos de bicicleta y dos intentos de vandalismo. Entonces, esto nos habla que cuando se hace todo a través de un proceso, un sistema de bicicleta pública no es nada más aventar las bicicletas a la calle, o sea, necesita realmente establecer una política pública y un proceso que integre a todos los actores, a todas las personas para que sea exitoso. Siguiente, una más. Bueno, pues identificamos cuatro áreas de mejora, que es primero mejorar la comunicación entre los diferentes niveles de gobierno, segundo continuidad con los talleres de sensibilización, en especial con los policías, con los operadores de transporte público y que debemos de comprender que es necesario invertir tiempo y hacer una inversión monetaria y que los gobiernos se comprometan a cumplir con las fechas estipuladas para las aperturas. Una más. Y estos son los irrenunciables que decimos para un sistema de bicicleta pública. El primero es que tiene que ver una política pública sí o sí, porque si no el programa va a desaparecer. La segunda es que ningún sistema de bicicleta pública es gratis para los gobiernos, tiene que ver una inversión pública, ya sea mínima o de acuerdo a su capacidad financiera, pero no existen sistemas de bicicleta pública sin una inversión de parte del gobierno. Y la tercera es que hay que generar un proceso integral que involucre a los diversos sectores de la sociedad. Y ya, terminamos. Buenos días a todos. Les agradezco mucho al equipo organizador y a mis amigos de Pueblo Bicicletero. Una, por darme la confianza y darnos la confianza en camina de realizar esta intervención juntas y juntos. Y la segunda, por permitirme contarles en este momento cómo transformamos una calle en poco tiempo y sumando muchos esfuerzos. En Camina, básicamente hacemos transformaciones de calle un paso a la vez, con mucho esfuerzo y mucho, digamos, en conjunto con muchas personas. Hemos hecho actividades de urbanismo táctico en otros espacios, tanto de Ciudad de México como en otros estados y municipios. Y básicamente tomamos la herramienta de urbanismo táctico para dar un mensaje y medir espacios en la calle que nos permitan como tener un anuncio fuerte con el gobierno y revisar proyectos específicos en la calle. En esta ocasión hicimos una gran intervención y que creo que es de las primeras que funciona muchísimo mejor que las demás, porque implementamos los lineamientos del manual de calles. Y esto ha sido histórico aquí en la ciudad de Monterrey, porque justo si se dan cuenta, la mayoría de los cruces peatonales, los que están pintados, porque generalmente no están pintados, la mayoría son cruces peatonales amarillos. Y esto implica que todo el gobierno ha estado siguiendo estos lineamientos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y que si nos vamos más hacia atrás, esta Secretaría de Comunicaciones y Transporte tiene estos lineamientos que son la traducción del Highway Capacity Manual en los años 60's de Estados Unidos. Y bueno, nosotros con este esfuerzo que hemos hecho para el manual de calles donde colaboré con, entre otras personas, Kenia y Huicho, que están por acá, y más personas del equipo, hicimos este esfuerzo para poner todos los lineamientos que merecen las ciudades y las calles de las ciudades mexicanas. Entre estos lineamientos está… a ver, ahí está, ah, perfecto. Bueno, parte de estos lineamientos habla de cómo las vías se pueden clasificar. Entre este tema está la parte de la movilidad y la parte de la habitabilidad. Les recomiendo que se metan al manual de calles para entender un poco dónde, cómo ponemos la vocación de cada calle y los tramos que se ponen en cada calle, la vocación de cada tramo de calle. En esta ocasión hicimos una intervención en una calle donde hay usuarios ciclistas y de transporte público, la mayoría son… y hay una habitabilidad entre dos y tres, es decir, hay personas viviendo en ese espacio, que es el centro de la ciudad, y hay muchas personas que se mueven en transporte público y en bicicleta. Siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, nosotros sabemos que toda decisión en el rediseño urbano se debe basar en pruebas empíricas. ¿Y eso qué significa? Que a veces, como nos decía ayer Gillo, que la gente en el gobierno empieza a contar autos y siempre las decisiones están basadas en contar automóviles. En nuestro caso, queremos seguir la recomendación del manual de calles y de lo que hemos defendido desde hace mucho tiempo, donde la jerarquía de la movilidad, la pirámide invertida de la movilidad, empieza con los peatones como primera jerarquía, después los ciclistas, transporte público, transporte de carga y automóviles. Y aquí es bien importante esta estructura. Tuvimos dos objetivos para esta intervención. El primer objetivo era tener una menor exposición al arroyo vial del peatón en las intersecciones, y la segunda era un espacio para ciclovías sin obstrucción del número de carriles. Para este tema, para estos objetivos, usamos estrategias de diseño. Estas estrategias de diseño están basadas en lo que pusimos en el manual de calles. Y básicamente es para el tema peatonal, pintamos las líneas blancas en vez de amarillas, lo cual hace un contraste más fuerte con el pavimento. Después pintamos las líneas de alto y la caja bici-moto, que les da un espacio preferencial a las motos y a las bicis para rebasar a los autos y que sean vistos antes de seguir su camino. Y extensiones de banqueta o las famosas orejas en los remanentes viales que están en las intersecciones. También para el espacio ciclista, hicimos la reducción del ancho de carriles para los automóviles, donde dejamos una ciclovía de 1.60, lo mínimo que se puede dejar es 1.50, entonces hicimos un redimensionamiento vial. De ahí pintamos los cruces ciclistas en las intersecciones, y pintamos los esténciles y pusimos señales verticales. Entonces, de aquí lo más importante es cómo cambian las conductas a partir de esta infraestructura. Nosotros decimos que la infraestructura genera cultura, no le puedes pedir a la gente que actúe diferente cuando no pueden leer el espacio vial y pueden empezar a entender cómo funciona. Entonces, aquí lo interesante es que hemos revisado cómo los automovilistas sí separan las líneas de alto, lo cual hace que respeten el espacio peatonal y ciclista del cruce. Los peatones pueden seguir ahora su línea de deseo peatonal, es decir, ya no se van como un poquito después de la esquina para que los carros no los atropellen. Y hay algo bien interesante en este tramo, y que pueden ir a verlo ahorita, que es cómo los autos bajan la velocidad, porque hicimos una dieta de calles. La famosa dieta de calles es que bajamos la dimensión del carril, lo cual evita que los autos vayan a 60 o 70 kilómetros por hora, como si fueran en carreteras, y los redujimos a 280 más o menos. También los ciclistas pudieron utilizar la ciclovía. Entonces, digamos que este es el espacio que teníamos en Aramberri y Dr. Cos, perdón, intervenimos en el espacio de Aramberri entre Suasua y Dr. Cos, las dos intersecciones y ese espacio de cuadra. ¿Por qué este espacio? Y es desgraciadamente, y es algo que nos puede mucho como sociedad, falleció y mataron a un amigo de mis amigos, lo cual lo convertí en mi amigo. Y para mí es muy importante dar respuesta física a algo que debió haber estado presente y que pudo haber respetado la vida de esa persona. Entonces, como se dan cuenta, hicimos un espacio para la bicicleta, dejamos los dos carriles efectivos y estos conos que ven de este lado son los conos también que respetan el espacio del remanente vial. De este espacio que está aquí en el Super 7, se convirtió en Aramberri y Suasua, donde los autos generalmente se iban por este espacio y no dejaban que los peatones entraran aquí a un área de espera, los autos se daban la vuelta seguida, ahora esperan el verde. Igual ese es el mismo espacio de Aramberri y Suasua, ahí se ve donde los autos están invadiendo el espacio del peatón. Y algo que me sorprendió mucho en esta intervención es que la autoridad fue también parte de esta intervención y hasta nos dijo que nos podía clavar los conos en el asfalto para dejarlo durante estos tres o cuatro días. Es decir, desde el viernes en la mañana están estos conos clavados y para nosotros es algo bien representativo que mínimo en esta experiencia se queden por tres o cuatro días protegidos los ciclistas y los peatones. Obviamente nuestra exigencia es que se haga la ciclovía como merece y como lo dice el Biciplan, pero esta parte que se haga el urbanismo táctico y que quede la infraestructura por más días es básico. ¿Puedes poner la siguiente? Listo, estas son fotos, si quieres se pueden ir pasando un poco más rápido. Ahí está, aquí. Son fotos del antes y el después. Si se dan cuenta y que parte de lo que vemos en el índice de seguridad en cruces peatonales que armamos en Camina en la Ciudad de México, parte de eso son la iluminación que se genera en la noche, lo cual provoca que en este caso no se vean las personas, ni los automovilistas a los ciclistas, ni los peatones a los automovilistas y viceversa. Entonces, ahorita si van a Granberry, entre Suazo y Doctor Cos, está así la ciclovía y los autos, como les comentaba, empiezan a respetar ya los pasos peatonales. Ah bueno, nos fuimos con la cuadrilla en la noche de 12 y media a 4 de la mañana, que era algo que ellos no habían pintado antes, generalmente traen su barrita de 3 metros y empiezan a pintar sobre esa barrita, entonces pues ahí tuvimos que marcar con ellos como merecen los peatones que se marquen. Y este es el resultado de la intervención que hicimos, que si se dan cuenta tiene la calidad que merece la ciudad de Monterrey y que esperamos que lo puedan seguir replicando en otras calles. Este es el cruce de Suazo y Aranberry y este es el cruce de Aranberry y Doctor Cos. Aquí se ven las orejas que pusimos. Por último, quisiera contarles, también pusimos estos señalamientos verticales que les ayudan a las personas a entender cómo funciona la calle y pusimos en qué nos basamos, que fue básicamente el manual de Sedatu, que ya tiene que estar implementándose de modo urgente en todas las ciudades mexicanas. Aquí, bueno, este es el espacio donde se puso la bici blanca por este compañero que falleció y que fue asesinado en este espacio. Muchos de los voluntarios, ese es un agradecimiento bien importante porque todos los voluntarios y las personas que nos apoyaron gracias a esta convocatoria que se hizo a través de Pueblo Bicicletero, del Bicicongreso, llegaron a… tuvimos una convocatoria de 38 personas, tres de los cuales eran niños, lo cual fue muy emotivo y muy lindo. Todas esa noche de jueves a viernes estuvimos marcando las intersecciones y las intersecciones ciclistas, los esténciles, las señalamientos verticales. Y al mismo tiempo, quiero agradecer a nuestros amigos de La Banqueta Se Respeta porque también ellos están en un grupo de vecinos que armaron esto, digamos, el jueves por la tarde en la Plaza del Chorro, perdón, en el barrio de La Luz, creo que fue la Plaza de La Luz. Y bueno, justo lo más padre de eso, ¿podrían dar la siguiente? Es que parte de los vecinos pusieron en su chat que estaban bien contentos porque empezaron a ver esta transformación en sus espacios aledaños, en las calles. Y bueno, lo importante de todo esto para mí es comentarles que nuestro objetivo final es sumar esfuerzos para que esta pirámide invertida de la movilidad sea una realidad en todas las ciudades mexicanas y que estas personas puedan cruzar y que se les haga lo más normal, cruzar y estar seguros en las calles. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmin. Muy bien, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas para la cual llamo a que pase Yasmin, a Cintia, Percy, Aide y Kenia. ¿Alguien tiene preguntas sobre las presentaciones que acabamos de ver? Muy bien, pregunta. Para las chicas de Mazatlán, de Xeneroa, yo como turista, ¿cómo uso una bicicleta? Bueno, las bicicletas que están en este sistema de bicicleta pública se desbloquean a través de una aplicación, usted abre la aplicación y el lector del código QR y puede pagar un viaje de 60 minutos que cuesta 5 pesos o una anualidad que son viajes de 60 minutos y que cuesta 400 pesos. Bueno, sí, buenas tardes. Miren, nosotros de Orizaba, Veracruz, hemos tenido un trabajo desde hace 7 años en el cual hemos progresado mucho en cuestión de participación de bicicletas. Tenemos una área conurbada de 5 ciudades, donde es muy transitado por gente que se mueve en bicicleta para ir a los trabajos, a sus trabajos, a la escuela. Incluso ahora ya las mujeres llevan a los niños en su portabulto, van a hacer sus mandados. Y pues nosotros hemos tenido la necesidad, porque también nos ha tocado tener ya accidentados que pierden la vida. Y ya tenemos por ahí unas pláticas con el gobernador, el cual nos está diciendo, nos está dando la anuencia de hacer una ciclovía de 17 y 17 kilómetros, son 35 kilómetros con 200 metros, ida y vuelta. Pero nos están pidiendo un proyecto técnico, el cual nosotros hasta ahorita no lo tenemos, para que se arranque a hacer esa ciclovía. Entonces yo sí les pediría por ahí que alguien que nos auxilie en la parte técnica, con arquitecto o con la experiencia que ustedes tienen, si nos hacen el favor de apoyarnos para elaborar ese proyecto de ciclovía. Sí, claro que sí, cuenten con nuestro apoyo. Y además, obviamente cumpliendo los criterios del manual de calles, que también fue un esfuerzo de muchas de las que estamos aquí. Y vale la pena comentarle que ya nos reunimos con el alcalde de Orizaba en dos ocasiones. Ellos están interesados en lanzar un sistema de bicicletas públicas. Al parecer no quieren hacerle modelo híbrido, sino simplemente poner bicicletas por las calles, pero hay una esperanza de que el próximo año sí quieran utilizarlo en una política pública. Entonces creo que vale la pena comunicarlo con ustedes para que estén enterados. Sí, le puedo réplica. Lo que pasa es que Orizaba en sí, la ciudad, es un pueblo mágico y está difundiendo mucho el turismo. Entonces el presidente enfoca todo eso hacia el turismo, pero en realidad a la necesidad de la gente que anda en bicicleta no lo toca. Incluso la calle principal, donde nosotros pretendemos que sea la continuidad de esta ciclovía, nos está diciendo que por ahí no. Entonces, pues en usos y costumbres de la gente, no van a usar la ciclovía turística porque no les conviene, lo sacaría del contexto, de la línea de su trabajo, de su guía de trabajo. Entonces por ahí hemos estado, pero sí es muy interesante, Kenia, que a ver si ahorita platicamos para que enlacemos la plática que han tenido con la que él también nos ha hecho. Sí, gracias. Yo nada más contestando también esa pregunta, con mucho gusto podemos sumar esfuerzos de Camina y con Bike & City para hacer estas pruebas piloto en calle y que antes de que se invierta un recurso fuerte, que es lo que muchos gobiernos a veces temen porque dicen, bueno, es que esto es político y ponemos esta infraestructura y luego no funciona y luego la tienen que quitar y es mucho dinero lo que se va ahí. Entonces, pues ya hemos colaborado, como comentaba Kenia, en la parte de los alineamientos del manual de calles y podemos hacer esa suma de esfuerzos entre temas peatonales y ciclistas. Y que pague el presidente el estudio, ¿no? Muy bien, tenemos alguna otra pregunta. A la chica de Ciudad Juárez, el otro día fuimos justo a rodar a Ciudad Juárez y si vemos que hay zonas difíciles para andar en bicicleta, nosotros pensamos, una es Ciudad Juárez, que es una ciudad terriblemente extendida, con una gran corrupción, o sea, es increíble lo que han hecho, cientos de casas abandonadas, la universidad… El Camino Real. El Camino Real, son 5 mil millones de pesos en una carretera de concreto como de seis carriles que lleva nada y una universidad a 40 kilómetros de distancia en unos terrenos que quién sabe quién… O sea, ¿por qué fue una jala universidad hasta allá, pobres alumnos? Pero veíamos la cuestión de la frontera, el parque de Chamizal y todo lo que es la frontera, el bordo, la posibilidad de hacer un parque lineal en tiempo y ganarlo al espacio público, nos metimos a rodar por él, había agua y había aves y la verdad es que fue una buena sensación, pero bueno, mi pregunta es, ¿qué posibilidades reales verías de impulsar en el bordo y en el Chamizal una infraestructura? Aquí sí sería recreativa, no de uso para trabajo, pero si pudiera contribuir esta posibilidad. Gracias. De hecho, me invitaron a esa rodada, yo no estuve, pero estuvo Gabriel García y Edi Bray, a costa que son… De hecho, Edi Bray trabaja en Sedatu también ahorita y es parte de nuestro colectivo y la regidora que pasó la iniciativa de la ciclovía también es parte del colectivo. Ahí tengo sentimientos encontrados con el bordo y con el chamizal, porque el chamizal ya su vocación es recreativa, entonces hay muchos ciclistas urbanos que preferiríamos las ciclovías en el espacio público, donde realmente nos movemos en la calle y además es eso, el bordo tiene su vocación de fauna, ahí corre la gente, salen los ciclistas de montaña, entonces no sé qué tipo de material se pondría, pero podría llegar a dañar el ecosistema de ahí y sobre todo ya la vocación, en la carrera del Chupacabras, o sea, todos los eventos deportistas grandes se hacen, así es muy famosa, son 100 kilómetros por toda la montaña, llega gente de todo el mundo y es súper famosa. Entonces, a nosotros como colectivos nos interesaría más que se desarrollaran las ciclovías dentro de la ciudad, de hecho hay 47 millones del fondo metropolitano para los primeros kilómetros que van a estar ahí en Ciudad Juárez, pero sí más que el bordo, porque el bordo ya de por sí la gente lo usa y aparte no te comunica a ningún lado, es simplemente la frontera. En cambio, de hecho la tesis de Dibray va basada en eso, el ciclista trabajador, todo el ciclista trabajador que hay en Juárez se da mucho por la maquila, entonces realmente donde necesitamos las ciclovías es dentro de la ciudad, tenemos mapeados los puntos donde hay más siniestros viales, inclusive con los ciclistas y todo, y se podría empezar por ahí. Como dices, hay avenidas grandísimas, tenemos calles de cuatro o cinco carriles, o sea, ¿para qué queremos cinco carriles? En Juárez hay 600 mil autos, más todos los que se cruzan los chocolates, que llamamos unas placas rojas ahí raras que dieron permiso en esta administración, entonces decían la otra vez que teníamos casi, los de tránsito, casi 800 mil autos en una ciudad de un millón y medio de habitantes, es una locura. ¿Y tienen un proyecto? ¿De qué? Para la infraestructura en las calles, en las avenidas. Pues salvo los 47 millones que van del Fondo Metropolitano para ciclovías, no hay así otro… Obviamente tenemos… Hay un Instituto Municipal de Planeación, el IMIP, entonces ellos tienen todo un estudio, de dónde debería haber habido desde un inicio, inclusive las ciclovías y todo, pero cómo dices, la corrupción y todo, realmente de papel a la calle, no se ha implementado ninguno de los estudios o de los proyectos que hay en la ciudad, pero de que ahí tenemos la ciudad súper diagnosticada y conocida, solo es cuestión de que realmente entendamos y le pongamos dinero. En México, de 70 a 30 más o menos, el 70% de la gente no se mueve en auto y sin embargo el dinero para infraestructura se va en esa cantidad. Y en Juárez hay más gente que usa el auto, pero aún así la mayoría… el 60% de la gente se mueve en transporte público caminando en bicicleta, o sea, la mayoría sigue siendo la gente que se mueve caminando, entonces pues sería cuestión de que el gobierno empiece a entenderlo y es parte también de lo que estamos haciendo, mandar ese mensaje. Gracias. Yo tengo una pregunta para Kenia y Heidi. En el modelo híbrido de bici pública, ¿el Estado subsidia parte de los viajes como en la Ciudad de México con Ecovici o solo ayuda con los tótems y el balizamiento, hace como la regulación? El modelo que diseñamos, lo que logramos fue uno, negociar… o sea, hay que entender esto, no hay una transferencia monetaria entre el gobierno del Estado y el operador, o sea, no hay recursos, esa es la primera. Dos, lo que logramos fue negociar con el proveedor para que los viajes los dieran a cinco pesos, el viaje simple, en otras ciudades cuestan diez pesos. Entonces, con tal de que no hubiera una contraprestación, o sea, el gobierno no quiso cobrar, no quiso tener un ingreso por darles un espacio a ellos, sino que dijeron, ok, la negociación es, no te voy a pedir una contraprestación, pero quiero que el viaje sea barato para la gente, o sea, cinco pesos, y eso fue lo que se logró. Bueno, hola, buenas tardes. Yo tenía una duda sobre la gentrificación, ayer hubo una mesa de diálogo súper interesante y quería, por ejemplo, saber en las intervenciones que se hacen, por ejemplo, Camina, en este caso mencionaba que se hizo en conjunto con vecinos y vecinas que lo pidieron del barrio La Luz, entonces, o sea, saber si dentro de sus intervenciones siempre consideran este factor, cómo lo tratan en general y demás. Gracias, Goyo. En esta parte del barrio La Luz, solo mencioné que fueron nuestros amigos de La Banqueta Se Respeta, que ellos gestionaron todo con los vecinos, pero esta pregunta que nos haces en Camina, sí, siempre consideramos dos factores bien importantes, la comunicación con el gobierno, porque aparte de todo el tema de visto bueno, permisos que pedimos y todo, una hemos, para tener saldo blanco y seguir teniendo saldo blanco en las intervenciones, es decir, resguardar la seguridad de todas las personas, pedimos este apoyo por parte del gobierno. Y este apoyo por parte del gobierno funciona de dos maneras, una, que nos dan el permiso y podemos hacer la intervención, nos cuidan, nos resguardan en esos espacios, pero la otra es que ellos, trabajamos en conjunto con ellos y se van dando cuenta qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos, cómo se marca ciertos espacios en la vía y cómo se miden ciertas cosas, lo cual es un cambio de chip, porque generalmente ellos ya tienen una manera de hacer las cosas, entonces para eso es por un lado. Y por el otro lado, sí tocamos puerta con vecinos que estén en los barrios que hacemos la intervención, generalmente hacemos talleres de seguridad vial y urbanismo táctico, que nos permite, digamos que es como una terapia colectiva entre todos los actores que están inmersos en un espacio, por ejemplo en Aguascalientes nos tocó dar un taller para ver si era factible o no una calle peatonal y justo tocaron en la misma mesa una persona que era de un comercio local, o sea que tenía renta de su local y una persona que estaba justo fuera del local de él como vendedor ambulante. Y en plano hicimos acuerdos, hicimos pruebas y esos acuerdos los llevamos a la calle al siguiente día, entonces sí realmente los tratamos como terapias de grupo y por eso el equipo de camino es multidisciplinario, estamos desde arquitectas, psicólogos, antropólogas, diseñadores, que estamos como inmersos en esta onda de que entre todos podemos hacer las cosas mejor. ¡Gracias!